Música ¿Qué no tomas amiga? Verás amiga, es que yo si le quería muchísimo ¿Mucho? Como mil, así, bastísimo le quería ¿Bastantísimo? Sí, y me cambié Oh my god, estamos enamoradas, re enamoradas Sí Me cambia por una feísima, una ¿Cómo? Más fea que yo, así Uy, feísima la verdad, feísima Sí, no es cierto Sí, la verdad, no vuelvas a hacer eso Ve, yo sé que eres mi pana, mi amiga Y me vas a prestar plata, ya pues ponte una ¿Una? Una media pana, una media ¿Una? No has dicho nada, es fácil Por eso yo siempre te quería ir y te respetaba Sí, pero no me empujes, que me caigo Tranquila, tranquilo Toma Espero que te sirva, pero me la devuelves Verás que esa es Goosey, ¿ok? Me la devuelves Amiga, yo no me refería a esta media ¿Entonces? Una media de trago, pues ¿Traguito? Ah no, yo solo tomo agua light Agua sin sabor Aunque el agua no tiene sabor Pero esta Esta está rica Espérate, déjame beber Me estás lastimando, güey Amiga, yo quiero vomitar No, no, no vomites No, espera, te sostengo Te sostengo el cabello Me vomito encima tuya Me ha salido una papa Amiga, parate bien Amiga, tú nunca me has aceptado un traguito No, es que yo no tomo, o sea, tú sabes Tienes que aceptarme un poquito No, mi amiga, no me obligues Estúpida mi maquillaje Es riquísimo, amiga Vení, ahorita Es puta Vení, vení Ya me orino Ve a orinar atrás de ese arbusto, sí Cuidado los mosquitos Toma, pero todo loco Estúpida ¿Qué es esto que toma? Agua light Toma, te hago mejor Ve a orinar mejor Pero ¿Dónde? Ahí, ahí, atrás del arbusto Sí ¿Qué voy a estar orinando ahí? Entonces Ya atrás del poste Ah, no, pues Eso quiero ver Amiga, pero ¿qué estás haciendo? Oh, debes tener un pitote No sabía eso Lo vi en una película ¿Qué? En una película de Hollywood Oh my God Yo quisiera hacer eso Pero no puedo Tengo que sentarme Vamos Rápido No No te caigas Amiga Vámonos Ay, ya tenemos que ir O mi papi me va a regañar No, amiga Vamos 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 No, amiga No ¿Qué? Ya viene mi ex ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Vamos Es que me cabía por una Feísimo Oh El bagrero No te caigas Ven para acá Yo no te dejaré sola Huevón Ya te digo Tienes que tener estos músculos Loco Full flexiones de pecho Abdominales Pesas Para que tenga Toca, toca, toca Loco, toca Vámonos Cuál sudo Ya te digo Solo me faltan Las nalgas Y los pies Nomás Eso Pero tengo un paquetote Cochino Este paquete Loco Mal pensado Por eso hay que comer Siempre granola Granolita Vamos ¿Sabes qué? Préstame un labial ¿Un qué? Un labial Espera Si lo traje Espera Por acá Aquí Toma Pero no te me lo acabes ¿Ok? No te me lo acabes No te acabes Es que tengo que estar sexy Para mi ex Vamos amiga Ve Ahí está mi ex Más buenota Se ha vuelto loco Ah, ¿qué decías? Que se ha vuelto buenota Buenota Tu cota Pero está con ese Flaco desnutrido No, tú tranquilo ¿Le puedo sacar la fructa? No, si él es del amigo Mari 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 Mari.com Ah, Mari Me quedan mal esos raritos, loco No, pero acompáñame Acompáñame a verla Vamos, vamos Vamos Yo soy sexy Sexy, sexy, sexy Yo soy sexy Sexy, sexy Amiga Espérame Está buenota Está buenota Pero la cara Nada No ha cambiado Te dije que le saquemos la fructa, loco Me amás Te dije que no estés tomando Por pendejadas andas Emborrachándote Por sí ando tomando Por algo te digo que no tomes Por pendejadas, pues Dame una muchita Vamos a la casa Vamos a la casa No te quiero ver así No te vayas, amiga Eh, mijín Mijín Me vas a dejar con este chueco Chueco Ah, no, pues El recto Mírame, pues Puro músculo Puro macho Pecho peludo, loco Pero a mí me han dicho Que los musculosos Son más chuecos Sí, amiga Vámonos Para yo Mi maripata Loco Papo Analytics Voy Bueno Loco